En este evento, la escuela de Chocotá, que es grande, con su 27º aniversario, haciendo un torneo que cada año crece y crece. Por lo tanto, estamos infinitamente agradecidos con todo el proceso de amenazas, de la campanita gráfica, los árbitros, los jueces, los competidores. Por lo tanto, les pido un fuerte, fuerte aplauso, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!